Muy bien jóvenes, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a desarrollar una sesión sobre el movimiento rectilíneo uniforme, en el caso de física, ¿no es cierto? Entonces vayamos directo a los ejercicios, no sin antes decirte lo siguiente, ¿no? Para el movimiento rectilíneo uniforme, lo que normalmente vamos a utilizar como fórmula es esta fórmula, mira, a ver, vamos a escribir acá. Distancia es igual que velocidad por tiempo. Esta va a ser la única fórmula que vamos a utilizar, jóvenes, en el MRU. La distancia normalmente, a ver, vamos a colocar por acá, la distancia viene expresada en metros. El tiempo, jóvenes, el tiempo tiene que estar expresado en segundos. Por lo tanto, la velocidad debe de estar expresado en metros por segundo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, con esta formulita es con la cual vamos a trabajar el día de hoy. Básicamente con él. Básicamente con eso, ¿no? Acuérdate, Dios viene por ti. Dante viendo tele, ¿sí? Entonces veamos el primer ejercicio. Dice, un móvil con movimiento rectilíneo uniforme recorre una distancia de 100 kilómetros en 5 horas. ¿Cuál es su velocidad en metros por segundo? Mira, primer dato. Distancia de 100 kilómetros. Distancia igual 100 kilómetros. El prefijo k, jóvenes, el prefijo kilo, este prefijo que está acá, encierra tres ceros. Entonces, esto se va a convertir, esto se va a convertir en lo siguiente, mira. Tu distancia va a ser 100 y en vez de esta acá, vas a colocar 1, 2, 3 ceros más metros. Ya tienes la distancia. ¿En qué tiempo? El tiempo es igual, dice, a 5 horas. Pero acuérdate que en una hora, mira, mira, mira. En una hora hay 3.600 segundos. Entonces, horas arriba, horas abajo se van. ¿Cuánto sale el tiempo? A ver muchachos, multiplica 5 por 3.600. Multiplica por favor. 18.000. ¿Cuánto, cuánto? 18.000. 18.000. Muy bien. Ah, se perdió. Ya, bueno. Mira, mira. Habíamos sacado que la distancia era 100.000, ¿no? 100.000 metros. El tiempo es 18.000 segundos. ¿Qué te piden allá? La velocidad, ¿sí o no? Velocidad X. La única fórmula que vas a utilizar es esta. Dios viene por ti. Dante viendo tele. ¿Sí? Como tú desees acordarte de la fórmula. Entonces, reemplazamos datos. Mira, acá en la D va 100.000, perdón. Sí, ¿no? 100.000 es igual a la velocidad que es X multiplicado por 18.000. Esto que está multiplicando, ¿cómo pasa? Entonces, se queda 100.000 entre 18.000. Y eso vendría a ser el tiempo. Perdón. Eso vendría a ser la velocidad. La velocidad que le hemos puesto X. ¿Sí? Entonces, acá tres ceros arriba, tres ceros abajo. ¿Cuánto sale? 100 entre 18, jóvenes. Es lo mismo que 5. 5,55. ¿Cuánto? 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 5,55. 5,55. 5,55. Muy bien. El valor de X es 5,55, dices, ¿no? 5,55. ¿Pero quién era X? Mira, X es la velocidad. Por lo tanto, siempre al final vas a tener que responder así, ¿no? La velocidad es 5,55 metros por segundo. La respuesta es la B. La B, ¿no? La más cercana, la aproximada es la B. ¿Sí, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Vamos con la número 2, entonces. Un móvil con MRU tiene una velocidad de 90 kilómetros por hora. ¿Cuánta distancia habrá recorrido en 10 minutos? A ver, mira. Siempre tus datos. Tus datos tienen que ser distancia, velocidad y tiempo. Ahí está. Sí, esos tres datos. No hay más datos por el momento. No hay más datos. La velocidad dice que es 90 kilómetros por hora. Ajá. El tiempo dice que es 10 minutos. Minutos. La distancia es 10. Y te piden la distancia. Ahora, miren, escúchenme. Por acá lo voy a anotar. Una nota. Cuando tú quieras convertir de kilómetros por hora, llevarlo a metros por segundo, lo único que vas a hacer es multiplicar, multiplicar por 5 dieciochoavos. El valor que tienes lo vas a multiplicar por 5 dieciochoavos. A este número que está acá, jóvenes, se le conoce con el nombre de factor de conversión. Entonces, acuérdate. Siempre que vas a pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, lo único que hay que hacer es multiplicar por 5 y dividir entre 18. Entonces, ¿aquí esta velocidad? 25. 5. 25 metros por segundo. Muy bien. Y la respuesta te sale 25 metros por segundo. Ya está. Ya cumplí con el requisito, que estén metros por segundo. En un minuto, jóvenes, en un minuto, ¿cuántos segundos hay? En 60. Muy bien. En un minuto hay 60 segundos. Con eso garantizo que minutos arriba y minutos abajo se cancelen. ¿Cuánto sale 10 por 60? 600 segundos. Ya cumplí el segundo requisito, que tiene que estar en segundos. Entonces, acá aplico la fórmula B. Dante tiendo tele. Distancia X, ¿a qué es igual? 4, 25. 25, que es la velocidad, por 600, que es el tiempo. ¿Cuánto vale la distancia? 15 mil. 150 mil. 15 mil, ¿no? 15 mil. A ver, 6 por 5, 30, va 3, 12, 15. Sí, 15 mil metros. Y ya está. Metros, metros porque es distancia. A ver, un momentito, por favor. Pensé que habían tocado el tiempo. Listo, vamos con el ejercicio 3. Un móvil con movimiento rectilíneo uniforme tiene una velocidad de 72 kilómetros por hora. ¿Qué tiempo empleará en recorrer 10 metros? A ver, nuevamente, mira, distancia, velocidad y tiempo. A ver, ¿qué datos tenemos? Dice que la velocidad es 72 kilómetros por hora. ¿Está bien esta velocidad o hay que cambiarla? Hablen, hablen. ¿Qué dicen? Hay que cambiar. Hay que cambiar. ¿Cómo lo cambio? ¿Multiplicando por cuánto? ¿Cuánto es el factor de conversión? 5 sobre 18. Muy bien, 5 a 18. ¿Cuánto sale, muchachos? 72 por 5 entre 18. 20. 20. No sé quién está enamorado por ahí. 20 metros por segundo. Ya está la velocidad. ¿Qué tiempo empleará Aya? Me piden el tiempo. En el tiempo va a X. En recorrer, en recorrer 10 metros. La distancia es 10 metros. Ya está. ¿Cuál es la fórmula? Distancia igual a velocidad por tiempo. Dios viene por ti. Ahí está. Cuídate. Cuídate si no te va a llevar. 10 es igual a la velocidad que vale 20 por el tiempo. Ya está. ¿Cuánto? No me digas que sale 2, ¿ah? 0,5. ¿Cuánto, cuánto? 0,5. Muy bien. El tiempo vale 0,5 segundos. Medio segundo. Y la respuesta es la clave. B. B. La clave es B. Un momentito. Un momentito. Este tiempo aquí entró tembrando. Listo. A ver. Ejercicio número 4. Dice. ¿Cuánto tiempo tardará en oírse el disparo de un cañón situado a 1020 metros de distancia? A ver. Acuérdate, necesitas distancia, velocidad, tiempo y tiempo. ¿Qué dato es esto que está acá? 1020, ¿qué dato es? Distancia. Muy bien. 1020 metros. ¿Qué preguntan? ¿Qué cosa quieres averiguar? El tiempo. El tiempo. ¿Falta un dato, sí o no? La velocidad. La velocidad, ¿no? La velocidad. Mira, pero acá, ¿qué cosa dicen? ¿Cuánto tiempo tardará en oírse? ¿Oírse? ¿Qué cosa? El disparo de un cañón. Esos jóvenes, es la velocidad del sonido. Y de esto te tienes que acordar siempre. La velocidad del sonido es de aproximadamente 340 metros por segundo. Imagínate esa velocidad. 340 metros en un solo segundo. Esa es la velocidad del sonido. Y listo. La fórmula la conoces. Ahí está. 3. A ver. 1020. Es igual que 340 por el tiempo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 3. 3. 3. ¿3 qué? ¿3 qué? 3 patadas. 3 puñetes. 3 segundos. Ah, eso está mejor. ¿Ve? 3 segundos. No se olviden de las unidades, por favor. ¿Sí? 3 segundazos. Ahí está la respuesta. A ver, han tocado el timbre, creo, por acá. Ah, su gracia. Mejor no la dejamos entrar, ¿sí o no? ¿Qué dicen? A ver, ¿quiénes son del B? ¿Qué opinan? Cosi, ¿qué dices? ¿La dejamos entrar o no? Cosi es tímido, no quiere hablar. A David también. Ah, su David también. No, a David lo dejamos mejor afuera también. Chicos, ¿quién es Sofía? Háganme acordar. Disculpen mi falta de memoria. Sofía, ¿de qué grado es? Quinto A, quinto B, quinto C. ¿Quién es Sofía? Quinto A, creo. Sofía. Sofía Arche. Ay, ay, ay. Ya, ya, entra. Listo, cinco. A ver. Cinco, dice. Calcular el tiempo que tarda en recorrer un móvil la distancia de 130 kilómetros si se mueve con una velocidad constante de 20 metros por segundo. A ver. Datos, ¿ah? Distancia. Velocidad. Tiempo. Tiempo. ¿Cuánto vale la distancia? 130 kilómetros. Pero pásalo a metros de una vez. 36,1. No, 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 no. 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 Cuando es distancia, solamente a esta K le aumentas tres ceros. Ay, ay, ay. Uno, dos, tres ceros y quedan metros. Solo cuando es velocidad, haces el 5, 18 años. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad? 20,1. Listo. Te piden el tiempo. Ya está, mira. Dios viene por ti. Ahí está. ¿Ya? ¿Lo reemplazamos? Entre 20. 130,000 es igual a 20 por el tiempo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? A ver. 130,000. Entre 20 es el tiempo. ¿Se va un cerito arriba? ¿Cuánto? ¿Cinco mil? 500. 6,500. 500, ¿no? 500. 6,500. 5,500. 5,500. O 6,500. O sea, mejor, David. Segundo, ¿sí o no? ¿Cuál es la clave? No hay clave. No hay clave porque está en horas. Ah, verdad. Y esto es en segundos. Entonces, haces una regla de tres simples. Mira. Una hora, una hora tiene 3,600 segundos. ¿Cuántas horas tendrá? ¿Cuántas horas tendrá? 6,500 segundos. ¿Sí? Multiplícalo de forma cruzada. Habla del 1. A ver, a ver, a ver. Habla del 1, habla del 1. 1, ¿cómo? La letra C. Habla del 1, sale 6,500, ¿sí o no? Por el otro lado, tabla del X, ¿sí o no? Ajá. 3,600 por X. Ya está. 1,8. 6,500 entre... 3,600. 3,600. Ya está. Lo divides, lo divides y sale... 1,8. 1,8. Esta sería la respuesta final de antes, ¿no? ¿La B? La B, sí, de Davis. La B, sí. La B, ya se fue al baño, creo, Davis, ¿ya? Número 6, sí, número 6, estamos en 6. Un motociclista controla que pasa dos postes cada 5 segundos. Los postes están separados 50 metros. ¿Cuál es la velocidad del motociclista, pero en kilómetros por hora? A ver, veamos. El motociclista hace esto, ¿no? Acá hay un poste. Acá hay otro poste. Y él pasa desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Hace ese pase en un tiempo igual a 5 segundos. ¿Está bien? Y estos dos postes están separados 50 metros. Ah, entonces, distancia, velocidad y tiempo. Tu tiempo vale 5 segundos. Tu distancia vale 50 metros. Y te piden la velocidad. ¿Cuál es la formulita, chicos? De, 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 la velocidad por tiempo. Listo, ya está. Entonces decimos que 50 es igual a la velocidad por 5. A ver, ¿quién me dice cuánto vale la velocidad? 10. ¿10 qué? ¿10 qué? Kilómetros. No, metros por segundo. Mira, metros y segundos. Pero a ti te están pidiendo la velocidad del motociclista en kilómetros por hora. Hace un momento te dije esto, mira. Cuando tú pasas de kilómetros por hora, cuando tú pasas de kilómetros por hora a metros por segundo, el factor de conversión era 5. 5 por 5. 18 a 2, ¿no? Pero cuando tú haces el proceso inverso, o sea, al revés. Cuando tú pasas de metros por segundo a kilómetros por hora, este factor cambia de posición. Inviertelo. Lo vas a multiplicar por 18 quintos. Al revés nada más. Entonces, esta velocidad lo tienes que multiplicar por 18 y lo tienes que dividir entre 5. ¿Cuánto sale? Anda, dime, vecina. 36. 36 kilómetros por hora. Marco, Marco, ¿qué pasa con la vecina, Marco? Está buena la vecina, dice Marco. ¿Qué pasa, Marco? Vamos en clase de física y estás hablando con la vecina. Seguimos. 7. A ver. Un cuerpo que describe un movimiento rectilíneo uniforme recorre 5 metros cada segundo. Habla, habla. Te escucho. 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 Nada, nada. Se chupó, se chupó. A ver. Datos. Distancia. ¿Qué? Velocidad. Tiempo. A ver, a ver. ¿Cuánto vale el tiempo, jóvenes? 5. ¿Cuánto tiempo? 15. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. ¿Cómo lo transformo en segundos? ¿Cómo lo transformo en segundos? 60 sobre un minuto. 60 segundos. Muy bien. 60 segundos, un minuto. Te van minutos. ¿Y cuánto sale? 900. 900. Ya, pero faltan dos datos. A ver. ¿Qué otro dato conocemos? A ver, ¿quién me dice? Velocidad. Muy bien. La velocidad. ¿Cuánto vale? 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Acá está. Recorre 5 metros cada segundo. Esa es la velocidad. Ya está en metros por segundo. Él ya está en segundos. Ya podemos hallar la distancia. Fórmula. Dios viene por ti. ¿Sí? X es igual. X es igual. A 5. 90 por 900. ¿Cómo, muchachos? 4.500 metros. 4.500 metros. 500 metros. 500 metros. Pregunta, pregunta. Si lo quiero expresar en kilómetros, en kilómetros, la distancia, ¿cómo sería la respuesta? Aumento 3.0. 3.0, sí. Pero cuando pasas de metros a kilómetros, lo que tienes que hacer es dividir entre mil. Dividir entre mil. Entonces, tu respuesta si lo quieres expresar. Claro. 4.5 kilómetros. 4.5. Ahí hay que tener cuidado, chicos, ¿ya? En esta ocasión, directo, ¿no? 4.500 es la respuesta. Estamos a la mitad ya. 8. 8. A ver, 8. Una persona posee una velocidad constante de 5 metros por segundo. A ver, mira. Distancia. Velocidad. Y tiempo. Entonces, tengo que la velocidad vale 5 metros por segundo. ¿El tiempo, el tiempo? 60 segundos. 60 segundos. 60 segundos. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la distancia? Davies viendo tele. Ahí está, ¿ve? La fórmula, ¿ve? 300 metros. ¿Qué caso no se hace, Davies? No estoy viendo tele, bro. Davies es igual a la velocidad que vale 5 por el tiempo que vale 60. 300. ¿Cuánto sale? 300. 300 metros, ¿sí o no? 300 metros, ¿sí o no? ¿Cuál sería la respuesta? 3. 3. ¿Por qué 3? ¿Porque muertes kilómetros? No. Mira, mira la pregunta, ¿qué dice? ¿Cuántas cuadras recorrerá en un minuto? ¿Cuántas cuadras recorrerá en un minuto? Se ve que hace tiempo no salen a la calle, ya no saben cuánto mide una cuadra. Jóvenes, por normas de urbanidad, una cuadra debe de medir aproximadamente 100 metros. ¿Por qué? Una cuadra debe de medir 100 metros por normas de urbanidad. En este caso entonces la respuesta es 3. Ahí está, ahí está. Javis, viene tarde, ahí está, ¿ve? Ahí está, la fórmula va quedando mejor, ¿ve? Ya, pasamos, ¿9? 9. Atento, atento, atento. Silencia tu audio. Si te están jalando la oreja, silencia tu audio porque nadie escuche. Tren, mira, un tren, un tren de 120 metros de largo, se desplaza con una velocidad constante de 200 metros por segundo. Entonces, podrá cruzar totalmente un túnel de 180 metros en, a su mirada. Esto ya cambió toda la estructura de los problemas, mira. Vamos a dibujar un trencito, a ver, disculpen mi falta de creatividad, ¿ah? Está chuchu y ahí está, ¿ves? Está viajando a Puno, mira, de a Puno. A Puno. A la Virgen de la Candelaria está viajando. Está llevándose a la banda Achovin. Acá, en el último vagón, acá, acá, y acá agarradito del último vagón, afuerito todavía. Ahí está David, con su bombo, ahí está, ¿ves? Bien, bien. Y acá, acá, acá comienza el túnel. Ahí está el túnel, ¿ves? Ahí está el túnel, ¿no? Esto vendría a ser el túnel. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, para que el tren haya cruzado completamente este túnel, jóvenes, esta personita que va acá, al último, tiene que aparecer acá. Agarradito del último vagón, el que se zampó, pues, ¿no? El último. Lévame, pues, en la cola, pero llévame, dice, ahí está. Lévame. Eso lo llevaron. Entonces, mira, a ver, ¿qué distancia tiene que recorrer el joven, no? El joven o este punto, ¿no? ¿Qué distancia, a ver? Tiene que recorrer toda la distancia del tren, ¿sí o no? ¿Cuánto mide el tren? 120 metros. 120 metros. Pero no solamente la distancia del tren, también tiene que recorrer toda la distancia del túnel, mira. ¿Cuánto mide la distancia del túnel? ¿Cuánto mide la distancia del tren? 180 metros. 180 metros. Ah, ya, ya. Entonces, ¿cuánto es la distancia que va a recorrer ese joven? 300. 300 metros. ¿Qué es el tren o el túnel? ¿A quién se mueve, el tren o el túnel? El tren. El tren, pues. ¿Y cuál es su velocidad? 200 metros. O sea, uno. Ya está, ya. ¿Puede sellar el tiempo? ¿Qué es el tren? ¿Equí? Ya está. ¿Equí? Distancia es igual a velocidad por tiempo. 1,5. 300 es igual a 200 por el tiempo. 1,5. ¿1,5 segundos? Segundos. Segundos. Ya está, ya está. A ver, a ver, la respuesta es B. Aquellos, aquellos que han ido a la academia, aquellos que tienen la oportunidad de haber ido a la academia en el verano, porque ya sabían que se venía este virus y aprovecharon su tiempo. Nadie. Sí. Ya está. O aquellos que están haciendo academia virtual, porque hay muchos que están haciéndolo virtualmente. Muy bien. También aquí, también aquí te enseñan una fórmula que se llama, mira, mira, se llama tiempo de cruce. ¿Cómo es? Es igual, mira, acá hay una fórmula, una fórmula. El tiempo es igual a la distancia total entre la velocidad, ¿sí o no? Acá no hay problema, porque esta va a ser siempre la velocidad del tren, es el único que se mueve. Pero arriba va a ser longitud del tren, más longitud del túnel. Eso, a esto le llaman fórmula en la academia y se le llama tiempo de cruce, ¿sí? Pero te has dado cuenta que cuando tú haces el dibujito, también lo puedes analizar, ¿no es cierto? Entonces, esto es para que, esto es para los que, aquellos pues que les gusta, ¿no? Llenarse de fórmulas en la cabecita, ahí está, por si acaso. Sale lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Ah, David, David fue descubierto hoy día, ya sabemos cómo viajó a Puno. Claro, fue el profe. Y David, y David no se salva, ¿eh? David calladito, está por ahí. ¿Ahí está, señor, profe? Ahí está David, al fin. Confirmo. Muy bien, muy bien. Confirmo. Ya, vamos. Diez, número diez. Ahí están, ahí están los autos de los chicos que estudian, ahí están, ¿eh? Claro, sí, profe. Claro, que David, ya ves. A ver, dice diez. Diga usted, según el gráfico, después de qué tiempo los autos estarán separados 50 metros por primera vez. A ver, mira, lo vamos a hacer primero analizando nada más. Vamos a suponer que David se está alucinando que tiene dos autos. Pero en realidad lo que tiene son dos canicas nomás, ¿sabes? Están bicicletas, profe, dos bicicletas. Sí, era eso, mira. Las llantas de la bicicleta y por separado, mira. Ahí está. Uno va con dos metros por segundo, el otro va con tres metros por segundo. Mira, originalmente están separados 100 metros, señor. Pero, ¿qué te están pidiendo? Después de cada, ¿de qué tiempo los autos estarán separados 50 metros por primera vez? Eso quiere decir que el móvil, este móvil que viaja con dos metros por segundo, que es él, va a llegar hasta aquí. Y él también va a llegar hasta por aquí, ¿no? Y esta separación, mira, esta separación va a ser 50 metros. Esa es la primera vez. Entonces, ellos dos hasta aquí han utilizado un tiempo T que no conoces. Y para él también has utilizado un tiempo T que no conoces. Entonces, vamos a analizar cada uno por separado, mira. A él le vas a llamar móvil uno. Móvil uno. Mira, mira. Móvil uno. Móvil número uno. Y por el otro lado vas a tener el móvil número dos. Móvil número dos. Entonces acá, distancia, le vamos a colocar X. A esta distancia le vas a colocar X. Velocidad, dos. Tiempo, solamente le vas a poner T. En el móvil dos vas a hacer algo similar. Distancia, acá le vas a llamar Y, porque no sabemos cuánto ha recorrido. Y. Su velocidad, tres. Y el tiempo, el tiempo sí es el mismo. El tiempo también es T. Entonces, aquí aplicamos la fórmula. Distancia, velocidad y tiempo. X es igual a dos T, ¿sí o no? Y acá también aplicamos la fórmula, mira. Y es igual a tres T. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, mira. Originalmente, jóvenes. ¿Cuántos estaban separados ellos dos? ¿Cuánto? 100 metros. 100 metros. Ahora, ¿cuántos están separados? 50 metros. 50 metros. Eso quiere decir que cuando tú sumes X con Y. ¿Qué distancia te tiene que dar? 50. 50, pues, para que llegue a 100, ¿sí o no? ¿Está bien? No sé si esa partecita se ha entendido. En todo caso, lo hacemos así, mira, 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 mira. Lo voy a ahorrar un momentito. Si yo sumo X, mira, si yo sumo X, más este 50 que está en el medio, y más el Y que está al fondo, ¿qué tiene que dar? 100. 100. Este 100 que está acá. Irá Y, sí, ¿no? X más Y. Este 50 que está sumando pasa restando. Sale 50. Listo. ¿Pero quién es X? X es dos veces el tiempo. ¿Y quién es Y? Tres veces el tiempo. Y eso vale 50. Pregunta, ¿cuánto vale el tiempo? 10. El tiempo vale 10 segundos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el tiempo vale 10 segundos, ¿no? Pasas 5 y ese 5 pasa dividiendo y te sale 10 segundos. ¿Está bien? Ahora, escúchame, ¿ah? Para aquellos que son unos monstruos, estudian en Irak. ¿Sí? Resente. Nos dicen lo siguiente también, ¿no? Nos dicen lo siguiente. Hay una fórmula llamada tiempo de cruce. ¿A qué es igual el tiempo de cruce? La distancia que lo separa entre la suma de velocidades. Ya está. A esto se le conoce como tiempo de cruce. ¿Está bien? Y solamente se aplica cuando los autos van en direcciones contrarias. Como en este caso, uno va a la derecha y el otro va a la izquierda. Solamente en ese caso. Ahora, acá tú también tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Una cosa es que se crucen, o sea, que lleguen a chocar acá en un punto, y otra cosa es que estén separados. Si están separados 50 metros y la distancia original era 100, pues esta distancia que está acá arriba tiene que ser 50, porque no han completado los 100 metros. Y la suma de velocidades, 2 más 3, 5. Ah, entonces la respuesta, 10 segundos. Y se acabó tu problema. ¿Cuál de los dos métodos vale, profesor? El que tú creas conveniente. Uno es pensando y el otro es sin pensar, ¿no? A gusto del cliente. Bueno, ya sabemos que va a escoger David ya. ¿Ya? ¿Soy siempre a mí? ¡Veníate, David! David está en el Facebook, está ahí promocionando. No, no, este año vas a repetir, David. Virtual, repitente. A ver, dice, un móvil se desplaza con velocidad constante recorriendo 200 metros en 10 segundos. Calcular la distancia recorrida entre el cuarto y doceavo segundo de su tiempo empleado. A ver, mira. Con estos dos datos, jóvenes, ¿qué puedes calcular? Por distancia, por segundo. ¿Distancia? A ver, a ver, a ver, a ver. Distancia. La distancia y el tiempo. Es 200 metros. El tiempo. Con 10 segundos. 10 segundos. Te digo, te vuelvo a repetir. Con estos dos datos, ¿qué puedo calcular? Velocidad. La velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad? 10 metros por segundo. Ups, nadie lo vio. Mira, la fórmula dice así. Es 100. David, viendo tele. Ahí está, David, viendo tele. 20 metros por segundo. ¿Qué quieres? Oye, 200 es igual a la velocidad por 10. Este 10 pasa a dividir. La velocidad vale. 20 metros por segundo. Eh, brúne. ¿Tú eres la que creó? Esta cagada. Aca, a ver, a ver. Bruno, a ver, a ver. Bruno, a ver. Bruno, por favor. ¿Te vayas, por favor? ¿Te vayas de miedo? ¿Te vayas de miedo? ¿Te vayas de miedo? ¿Te vayas de miedo? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Esto ya está. Ya, 20 metros por segundo entonces. Pero esa no es la respuesta, muchachos. Mira lo que dice acá. Calcula o calcular la distancia recorrida entre el cuarto y doceavo segundo. Mira. Y tienes acá una pista, una pista, una pista muy largo. Y hasta acá vas a hacer un tiempo igual a doce. Porque me habla del doceavo segundo. Y por acá vas a hacer un tiempo igual a cuatro segundos. Te piden esta distancia. Del cuarto segundo al tiempo doce, ¿qué distancia has recorrido? Esto es lo que te pido. Sabiendo que salió desde acá, pues, ¿no? Desde cuando el tiempo era cero. Entonces vamos a hacer dos veces la distancia. Un primer momento. ¿Sí? Ya sabemos. A ver. Distancia, velocidad y tiempo. El primer momento es hasta acá. Entonces tu tiempo vale cuatro. La velocidad ya la conoces. Vale 20. ¿Alguien me puede decir cuánto es la distancia, muchachos? Rapidito. Alojo. Vamos, vamos. ¿Cuánto es el tanto? No. Cinco. Mira bien los datos. Tampoco. Distancia es velocidad por tiempo. Distancia es velocidad por tiempo. ¿Cuánto, cuánto? 80 segundos. 80 metros. 80 metros. 80 metros, muchachos. 80 metros. Ahí está. Ya lo dejamos ahí. El segundo momento o el segundo caso. A ver. Momento. Le hemos puesto momento, ¿no? El segundo momento es cuando el tiempo vale dos. 240 metros por segundo. Excelente. La distancia. La velocidad sigue siendo 20. Pero ahora el tiempo vale 12. En algo se equivocó su compañero. A ver, corrijanlo. ¿Cuánto vale la distancia? 24 metros por segundo. No, 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 no. 240 metros. 240 metros, nada más. 240 solamente metros porque es distancia. Entonces ya lo tienes, mira. Todo, 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 todo hasta el final vale 240. 240. Esta primera parte que está acá vale 80. ¿Cuánto vale X, jóvenes? ¿Qué tengo que hacer con las dos velocidades? Sumarlo. Sumarlo. 220 metros. Parece que no la vemos. Es 80. Y esta es 240. Hay que restarlas. Claro. 80 más X vale 240. En el fondo lo que tienes que hacer es restar las dos velocidades. 160 metros. 160 metros. Muy bien. Sí, David. Si David no estuviera en la clase, no avanzaríamos. No avanzaríamos. No avanzaríamos nada sin él. Claro, sí. Listo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿A qué hora es el recreo? Dice David. No te pases. No te he dicho nada, profe. Falta para las cuatro, ¿eh? ¿Ya ves? Ya me olvidé cómo se llama la flaquita allá. No te estaría molestando. Mejor. Pero espérate, en la próxima clase lo voy a averiguar. No te preocupes. Doce. Vaya a cocinar nomás, profe. Doce, doce. Ya cocine temprano, por eso entro a las doce. Dos móviles, A y B, pasan simultáneamente por el punto P de una pista recta. Con velocidades de 8 y 15 metros por segundo. Y en la misma dirección. ¿Qué distancia lo separa al cabo de dos minutos? A ver. Es muy parecido a la anterior. Como van en la misma dirección, yo voy a asumir que van hacia el lado derecho, pues, en mi pantalla. Así es el lado. Y acá está el punto P. Entonces, por acá arriba pasa un móvil. Con una velocidad de 8 metros por segundo. Y por acá abajo, justo en ese mismo momento, pasa otro móvil con una velocidad de 15 metros por segundo. Ahí está, ¿no? Y ya está. Y listo, a ver. Vamos a llamarla el 1 y a el 2. Móvil número 1. Distancia, velocidad y tiempo, ¿sí o no? La velocidad vale 8 metros por segundo. ¿Cuánto vale el tiempo? Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos, ¿eh? Muy bien. 120 segundos. Distancia. ¿Cuántos años? 960 metros. 960 metros. Ahí está, a ver. Todo junto, ¿eh? 960 metros. 960 metros. Ajá. Esa distancia vale 960 metros. Ya, listo. Ahí lo dejamos. Ahora analiza qué pasa con el móvil 2 Móvil 2 Estancia Esto es 15 y esto es 120, ¿sí o no? Sí Ya me seguí, a ver 1800 David ¿Cuánto, cuánto sale? 1800 metros 1800 metros Listo Eso quiere decir que el móvil 2 está más lejos, ¿sí o no? Porque es el más rápido Y el móvil 1 estará por acá, ¿no? Sí La pregunta es, ¿qué distancia los separa ellos dos? 830 metros Muy bien ¿Qué hago con ellos dos? La resta La resta, ¿no es cierto? El valor de X es igual a 1800 Menos 960 Menos 960 840 metros 840 Gracias, Michely Hi Estoy que me gano todos los TikTok, por si acaso Ah, su profe ¿Cuánta Sofía? Sofía, Sofía está o ya se fue ya Estoy aquí, profesor Ah, ahí está Sofía Sofía y su TikTok Para el día de la madre Con Kikia Ah, tía Yo estoy descargando A fin de año les voy a hacer un videíto para cada salón A ver, dice Un móvil viaja con MRU Movimiento rectilíneo uniforme Y debe llegar a su destino a las 7 de la noche Mira, debe llegar a las 7 Y viajar a 40 kilómetros por hora Llegaría a una hora después Es decir, ¿a qué hora va a llegar? ¿A las 8, sí o no? Sí Pero si su velocidad aumenta a 60 kilómetros por hora Llegaría a una hora antes ¿A qué hora va a llegar? A las 6 A las 6, ¿no es cierto? ¿Qué velocidad debió llevar para llegar a su destino a la hora fijada? A ver Tenemos tres casos, muchachos Tres casos Mira Aquí Llega a su destino A las 7 Ahí no pasó nada En el segundo caso A ver, ojalá que la pantalla nos Llega a su destino nuevamente Pero dice una hora después Es decir, va a llegar a las 8 Y en el tercer caso Hace el mismo recorrido Llega a su destino No, ¿a qué hora llega? A las 6 A las 6, ¿sí o no? A las 6 En los tres casos, jóvenes En los tres casos El móvil recorre una distancia D Eso no ha cambiado No dice nada Respecto de la distancia Ahí está Ya, ahí está ¿Está bien? Ahora En el primer caso Su velocidad Es una velocidad Es una velocidad normal Que él va a utilizar Y para llegar a su destino Va a utilizar un tiempo T También normal ¿Cómo es de acuerdo? Pero para que llegue a las 8 ¿Qué pasó con la velocidad? ¿Aumentó? ¿Bajó? ¿Qué pasó? Bajó ¿Qué velocidad ahora? 40 kilómetros por hora Muy bien Acá su velocidad es 40 kilómetros por hora ¿Y qué pasó con el tiempo? Aumentó En una hora Aumentó una hora De 7 a 8 Aumentó en una hora En el último caso ¿Cuánto es su velocidad? 60 kilómetros ¿Pero qué pasó con su tiempo? Ahora Restó uno Ahora Le quitas uno ¿No es cierto? Le quitas, ¿no? Disminuyen uno Listo Mira acá Primer caso Acá ¿Cuál es la fórmula? Y ahí lo dejo, ¿no? Porque no hay nada más que hacer Eso va del primer caso Segundo caso Mira, 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 mira Segundo caso Segundo caso Ahí está ¿A qué es igual la distancia? 40 por tiempo más uno Eso Muy bien 40 Por tiempo más uno Tercer caso Tercer caso Mira, mira, mira Tercer caso 30 por tiempo menos uno Distancia es igual a 60 Por tiempo menos uno ¿Está bien? Listo Ya está, ya muchachos Ya está Mira Esta ecuación Y esta ecuación Yo te pregunto lo siguiente Y dime si esto es verdad o es falso ¿D es igual a D? Sí Sí Sí, pues sí, sí Son dos letras exactamente iguales ¿No es cierto? Pero D D La primera D Le representa este valor que está acá arriba Es decir 40 Por T más uno Y la segunda D Es la que está acá abajo 40 40 40 No, 60 60 Por T menos uno Listo ¿Podemos hallarte? Hacemos distributiva 40T Más 40 Es igual a 65T menos 50 Listo Esta 40T pasa restando Sumando Y este menos 60 pasa sumando Dime, dime, ¿cuánto sale el tiempo? 1,6 A ver, a ver Sale 100 A ver Aca sale 100 Aca sale 20 5 5 Ah, el tiempo vale 5 5 5 horas Ah, no es segundos Es horas Porque 100 kilómetros por hora Y tu tiempo tiene que estar en horas 5 Sí o no 5 Ahora, mira ¿Qué pasa si yo reemplazo este 5 acá? Mira ¿Cuánto es 5 más 1? 6 ¿Por 40? 2, 5 ¿240 kilómetros? Sí A ver, reemplázalo acá ¿Cuánto es 5 menos 1? 4 4 ¿Por 60? 240 Ah, las distancias son iguales, ¿sí o no? Sí Ah, entonces ahora voy con la primera fórmula ¿Cuánto vale la distancia? 240 240 ¿A qué es igual? A la velocidad que no conozco 3 Por el tiempo que es 5 Ya está ¿Cuánto vale la velocidad? 240 48 48 48 Calambre Calambre, calambre Cuidado chicos, tomen agua 48 kilómetros por hora Miren, SMRU Se supone que es fácil Pero hay ejercicios de este tipo Donde te exige a pensar un poquito más ¿Sí? A este tipo de ejercicios tendrías que apuntar Si quieres postular a la universidad Los primeros son para, acuérdate, ¿no? Son un nivel de David Una cosa así, ¿no? Un nivel de Alice Ya los segundos Ya elevan el nivel ya para ¿No? Como para Bruno Para Miguel ¿No? Ya los últimos ya tienen que pensar un poquito más A ver, 14 Vamos 14 Dos autos Van de una ciudad a otra Uno sale a las 6 de la mañana Con una velocidad de 60 kilómetros por hora Uno sale a las 10 de la mañana Con velocidad de 100 kilómetros por hora ¿A qué hora alcanzará el segundo auto al primero? A ver Wow Wow Wow, dicen por ahí El encierro ya los tiene con Con nociones de wow, wow Lejos del perro ¿Cuál el encierro? ¿Cuál el encierro? Ahí está A ver Mira Vamos a poner ya la pista Mira Este primer auto Este primer auto Este primer móvil ¿Qué velocidad tiene? 60 kilómetros Ahí está 60 kilómetros por hora ¿A qué hora sale? 6 de la mañana 6 de la mañana ¿Sí o no? 6 de la mañana ¿Sí? A ver Hora de salida 6 de la mañana Esto quiere decir que David no está manejando este auto ¿No? Muy temprano ¿Qué onda temprano? Ahora todavía Recién se está acostando Entonces este móvil Va a ser un recorrido hasta acá ¿Sí? Para eso va a utilizar un tiempo Un tiempo T Listo Ese es el primer auto ¿Sí? Ahora viene el segundo Mira el segundo El segundo Ya está Ya está ¿Sí? Viene el segundo acá ¿Y él va ¿Con qué velocidad? 100 kilómetros Por hora 100 kilómetros por hora ¿No es cierto? Ya está El segundo auto va mucho más rápido ¿Sí o no? Muchísimo más rápido ¿Y con qué intención va más rápido? ¿Cuál es la intención? Alcanzar el primer auto Primero alcanzarlo ¿No? Primero alcanzarlo ¿No? Ya luego lo pasará Pues ¿No? Pero ¿Cuál es la diferencia horaria entre ellos dos? Si él salió a las 6 de la mañana ¿Él a qué hora salió? A las 6 de la mañana ¿Cuántas horas después? 4 4 Entonces ¿Este segundo móvil También utilizará un tiempo T? No, ¿no es cierto? No, no, no Él no puede utilizar un tiempo T Él utiliza un tiempo T Menos 4 Porque él Son 4 horas que él ha descansado Tú haciendo 20 kilómetros La directora de la escuela La directora de la escuela Listo Tiempo menos 4 muchachos ¿Sí? Porque él tiene un retraso de 4 horas El primer móvil Si tiene un tiempo T Y el segundo tiene un tiempo T Menos 4 Pero hay algo que los caracteriza a los dos Los dos recorren la misma distancia Entonces vayamos con este primer móvil Distancia ¿A qué es igual? Velocidad Bien Por 5 Ahora vayamos con el móvil que está abajo Distancia ¿A qué es igual? Bien Velocidad ¿Por cuánto? Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Y hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior ¿A qué es la distributiva? D es igual que D ¿Sí? D es igual que D Entonces la primera D Es la de acá 60 T Y la segunda D Es la que está acá en el segundo puesto Y ahí hacemos distributiva Siente Menos 400 ¿Ok? El que está con menos ¿Cómo pasa? Sumando Sumando Y el que estaba sumando El que estaba sumando ¿Cómo pasa? 3 Siente Siente Menos 60 T 10 10 A ver, a ver ¿Cuánto sale T? 10 10 10 horas Mira, 10 horas 10 horas O sea que no lo voy a alcanzar al toque Van a pasar 10 horas ¿Sí? Analicemos Mira Centra tu mirada acá en la parte superior En la parte de arriba Acá, acá, acá Arribita, acá, arriba Mira, mira Este móvil a qué hora salió? A las 6 6 de la mañana ¿Cuánto tiempo pasó? 10 10 horas ¿A qué hora está en este punto? A las 4 de la tarde A las 4 de la tarde Si yo quiero dar la respuesta con lo que está abajo Con lo que está acá abajito También sale, mira, mira Mira ¿A qué hora salió este móvil? A las 10 10 10 de la mañana ¿Qué tiempo utilizó para viajar? 10 menos 4 O sea, 6 horas 10 más 6 ¿A qué hora es en este punto? 4 de la tarde A las 4 de la tarde A las 4 de la tarde Logró alcanzarlo ¿Está bien? Ahora está de moda Hacer problemas de eco, ¿no? En la universidad Problemas que tengan sentido con la realidad ¿Sí? A ver 15 Y último Una persona dispone de 6 horas Para darse un paseo Este es un Davies El Davies nomás tiene como 23 horas para pasear ¿A qué distancia podría hacerse conducir por un auto Que va a 12 kilómetros por hora? Sabiendo que tiene que regresar a pie Y a 4 kilómetros por hora A ver, mira Primero sale en su auto Ahí está, su auto ¿Con qué velocidad se va? 12 kilómetros 12 kilómetros por hora 12 kilómetros Por hora Ya sabemos que tiene el radio Ya, apágalo, apágalo Él se va, se va, se va Ahí está, mirá Se va Santena, Santena Se va y llega hasta acá Acá vive su amigo Y devuelve el auto, pues, ¿no? Ya está Se baja, devuelve el auto Y como está misio Porque todo se lo gastó ahí en la banda Regresa caminando Regresa caminando ¿Con qué velocidad? 4 kilómetros por hora Eso, muy bien 4 kilómetros por hora Sí, y él tiene que regresar hasta acá, pues, ¿no? Hasta de donde salió, ¿no? Hasta el punto de partida Entonces, nuevamente tenemos dos casos Mira En el primer caso, acá Utiliza un tiempo Llámese tiempo 1 Y aquí, jóvenes Utiliza un tiempo Llámese el tiempo número 2 Claro Pero, ¿de cuánto tiempo dispone él Para ir con el auto y volver caminando? 6 horas A ver, entonces, tiempo 1 Más tiempo 2 6 horas No dispone de más tiempo 6 horas Listo, veamos La distancia que recorren Tanto al ir Como al volver Es la misma ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo Ir y vuelta es lo mismo Va a recorrer la misma distancia Vamos con el primer caso Arriba La parte superior Distancia que es igual 12 12 12, muy bien 12 Por tiempo 1 Por tiempo 1 Ahora miren la parte inferior Distancia que es igual 4 por tiempo 2 Muy bien 4 por tiempo 2 Listo Hace un buen rato Que te vengo molestando Con esto Mira, mira David y Davis Los dos miembros De la banda Ahora están tocando Cada uno en su casa Por Zoom Está bien, muchachos Se puede hacer música También así ¿Cuánto vale la primera D? Acá está arriba Mira 12 T 12 por 12 Tiempo 1 ¿Y cuánto vale la segunda D? 4 Tiempo Tiempo 2 4 veces el tiempo 2 Listo Mira Este 4 que multiplica ¿Cómo pasa? Dividiendo 12 T 1 Sobre 4 Es igual Al tiempo Número 2 ¿Cuánto vale el tiempo Número 2 chicos? 3 3 veces el tiempo Número 1 2 Ya está Y acá lo dejo Acá hay una relación Entre los tiempos Ahora vuelvo acá Mira Acá voy a colocar Tiempo número 1 Más En vez de colocar Tiempo número 2 ¿Qué vas a colocar? 3 3 3 veces el tiempo 1 Y eso vale 6 Listo Súmalo 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 4 6 6 ¿Sí o no? Ya Lúcete Lúcete Vamos ¿Cuánto salió? Tiempo 1 2 2 No creo ¿Cuánto cuánto? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Reemplázalo acá ¿Cuánto vale T1? 1,5 Entonces ¿Cuánto vale la distancia? 12 Por 1,5 18 ¿Cuánto? 18 kilómetros Muy bien 18 kilómetros Listo Más fácil Imposible Ya está 18 kilómetros ¿Sí? Con eso Hemos terminado Los 15 primeros ejercicios ¿Sí o no? Sí, sí Ahí está Está mi foto De Miami He sacado De la banda Chovín No sé a quién se parece Ahí están ¿Sí, muchachos? Y con eso Muchachos A ver Un momentito Y con eso Y con eso Y con eso ¿Sí?